Y salvaremos juntos Hay nuevas que todos quieren doar Sin importarles cómo es el final No hay otras vidas, tierra y nada Caminaremos juntos Escaparemos de la realidad Si trapezamos los doleras No existen cuerpos, mentes, nada más De sangre tibia y yo Me siento vivo Transformaremos mundos Inventaremos males que cruzar Si nos perdemos, nada pasará Ahora lo entiendo Amar es libertad Es sangre tibia y yo Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Me siento vivo Me siento vivo Me siento vivo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal!